muy buenas tardes queridos amigos buenas tardes y aquí es tardes buenos días para allá para los que están bien lejitos de madrugada en la noche bienvenidos todos sean aquí al canal de marta garcía mi canal tu canal bienvenidos sean todos gracias por dejar ese dedito arriba gracias por ver esos comerciales gracias por el apoyo muy amables de verdad se los agradezco de corazón bienvenidos a este lindo canal amigos para los que ya me han visitado de tiempo para los nuevos les quiero decir que siempre la mayoría de mis vídeos van dirigidos a mostrarles el paisaje de mi bella colombia en mi bella colombia cada que salga un paseo yo les muestro este bello paraíso porque me gusta mi país me siento muy orgullosa de mi bella colombia así que hoy no hay la excepción vamos para unos para unas cascadas muy bonitas que queda a unas tres horas de bogotá más exactamente en la vega con dinamarca es en el municipio donde yo vivo aquí hemos llegado a este bonito pueblo la vega para los que son de acá los paisanos ya saben llegar a la vega los invito muy cordialmente están invitados y uno busca los pueblos aledaños a la ciudad para venir a calorearnos un poquitico aquí llegamos a la plaza al parque como es siempre conocido los pueblos tienen su parque principal y aquí llegamos encontramos las tunas si son unos grupos musicales muy bonitos este pueblo se caracteriza por tener una gente muy bella muy muy cordiales muy chéveres aquí hay mucha gastronomía rica deliciosa y además el clima amigos no hay comparación esto es un verdadero paraíso y además les quiero comentar que es económico también para los que quieran venir a la vega vale 15 mil pesos el pasaje de bogotá a este pueblo les quiero contar que las cascadas donde nos dirigimos queda a una hora de acá en la vega para los que estén mirando este vídeo y quieran venir aquí a las cascadas de la vega entonces llegan a la vega y cogen un bucecito ahí les estoy mostrando que tienen una comida rica una gastronomía deliciosa me encontré gran variedad de frutas frutas bueno de frutas que producen acá echamos primero sopita deliciosa estos son sopas típicas de acá de bogotá de colombia para los otros países que no conocen de pronto y como allá en las cascadas podemos llevar el almuerzo después se nos facilita todo bien delicioso y nos fuimos nos fuimos les cuento que para llegar allá una vez llegamos al pueblo de la vega desayunamos compramos el almuerzo para llevar a las cascadas cogemos un carro que nos costó 10 mil pesos les recuerdo que las cascadas quedan a una hora miren los paisajes aquí vamos a encontrar gente de la región muy amable muy linda muy cooperado que opera mucho para ayudarle a uno a llegar a su destino muy chévere y sigue el buen clima amigos sigue el buen clima delicioso 10 mil pesos vale el transporte es cosa que realmente es muy económico en algún lugar van a encontrar así carretera destapada como ven acá pero siempre como le digo es a una hora pero vale la pena mis amigos vale la pena los que tengan carrito claro que si pueden llevar su carrito hay buenos parqueaderos el parqueadero para esta fecha está valiendo 20 mil pesos en la entrada también se cancela aquí ya está la estamos en las cascadas de manai así se llama el sitio las cascadas de manai llegando a la vega a una hora de la vega bueno entonces aquí vale el parqueadero vale 20 mil la entrada también vale 20 mil recuerden que se pueden quedar pueden llevar camping pueden llevar perrito la mascotica pueden llevar el almuerzo aquí en este restaurante que estamos viendo ahí a la llegada allá a la entrada dejan almorzar mire aquí yo ya saqué mi pollito asado llevamos papa plátano bueno todo lo que ustedes quieran llevar si también quieren almorzar allá pero claro por supuesto allá también venden almuerzo el plato más económico vale 20 mil pesos y bueno allá tienen refrigerios heladitos bueno como ustedes quieran también venden cervecita politán para el calorcito bien delicioso ya tienen sus baños sus vestieres como les digo pueden llevar camping su buen carrito se pueden amanecer allá y no es una cascada uno aparentemente cree que va aún a una cascada no no es una cascada son como 7 8 cascadas en total para ir a visitar realmente es un paseo muy delicioso si se quieren quedar un día perfecto pero es un paseo que puede durar dos días en la noche como le digo pueden llevar su camping de todo pero el que no tenga tanto presupuesto puede durar divinamente solo el día se va bien temprano les recomiendo ir temprano para que puedan coger bucecito o el carrito para que lo lleve porque este carrito está saliendo cada dos horas entonces si ustedes llegan tarde pues más tiempo van a perder y la idea es llegar al sitio a disfrutar de la gente disfrutar del sitio disfrutar de las cascadas al principio vamos a encontrar todo esto el camping y en fin bueno ahí les estoy mostrando una fotito para que se hagan una idea como es pues les cuento amigos que el tiempo se nubló un poquito comenzó a lloviznar aquí la gente está corriendo con sus campings pero pues es lo más normal siempre nos da miedito cuando comienza a llover aquí yo mirando la naturaleza que dios nos da estas bellezas mire de esta mata hay por doquier acá hay demasiada mata de esta y están florecidas es una mata hermosa la verdad sé que es muy cara pero es muy linda aquí vamos bajando vamos encontrando la primera cascada miren esta vista tan bonita en plena naturaleza eso si vayas en el tenis lleven su vestido de baño porque pues en las cascadas se pueden bañar aquí estoy yo haciendo un videíto para mis redes aquí está mi posto la fotito la fotito del recuerdo que no puede faltar mis amigos es realmente bonito no sé si ustedes les gusta la naturaleza como a mí pero por viviría en el campo rodea de estas belleza como les digo no es una son 7 8 cascadas con posibilidad de baño todas todas con posibilidad de baño son realmente hermosas muy lindas las siguientes mucho más bonitas que la anterior siempre se van a encontrar con estas bellezas rodeada de naturaleza aquí les recomiendo no pues obviamente no botar basura conservar miren todo el mundo se puede bañar eso si lleven tenisitos zapaticos que le agarren de por para poder escalar lleven su vestido de baño bloqueador ahí les dejo una fotito del recorderis quedan cordialmente invitados de verdad esta tierra buena bonita y económica para viajar dios los bendiga y gracias y recuerden colombia los espera